El presidente Consuvenia, compañeros senadores, compañeras senadoras, ayer insistíamos en que si se violaba la ley íbamos a entrar en una ruta difícil, complicada y estamos en el preámbulo no de un debate ríspido, sino estamos en el preámbulo de una confrontación producto de terquedades que no nos van a llevar a ningún lado. Reconozcámoslo, hay una duda sobre el procedimiento que ayer se aprobó no de manera legal y si hay una duda, alguien tiene que dirimir aquí esta duda y para eso tenemos la comisión correspondiente. No entiendo por qué negarse, acataremos lo que diga la comisión. Si la comisión dice que lo que hicieron ayer es correcto, pues entonces así nos vamos. Pero si la comisión dice que no es correcto lo que hicieron ayer, compañeros, queremos entonces que aparezca la mesura, somos un órgano que se debe apegar a la legalidad, pero también somos un órgano político y podemos tomar acuerdos políticos para que esta reforma salga lo mejor que se pueda. Lo hemos dicho hasta el cansancio, la democracia se impone y la democracia es el mandato de las mayorías, no tenemos problemas por eso. Donde se presenta el problema es en los métodos inadecuados para arribar a la democracia. No podemos llegar a un proceso pulcro si va viciado de origen. Entonces sí les pido, compañeros, que insisten en que lo que aprobaron ayer a rajatabla se imponga, a que reflexionen a dónde podemos y a dónde vamos a llegar. Si quieren que la sangre llegue al río, bueno, pues yo creo que van en el sentido correcto. Lo decíamos el día de ayer, no sólo se genera molestia aquí en el Senado, también allá afuera, aunque sea poquitos, nos están viendo a través de los medios que hoy están aquí presentes. Y esos poquitos se pueden convertir en una bola de nieve, que todo inicia porque hay terquedades innecesarias para aplicar un método que está viciado de origen. Yo sí les conmino a que reflexionen sus posiciones, sobre todo los presidentes de las comisiones. No va a pasar nada si aplicamos el reglamento del Congreso, que es al que estamos obligados a atender, o sí puede pasar que vuelva la calma, que desahoguemos con puntualidad cada uno de cada una de las leyes y sus artículos que se reserven y al final vendrá la votación. Ya sabemos el resultado, ya sabemos el resultado porque se ha manifestado una y otra vez aquí en esta comisión al estar negando la posibilidad del debate. Entonces, ¿hay prisa? ¿Cuál es la prisa? No la entiendo. Yo decía cuando se hizo el acuerdo de referencia, el 187 es contundente, tienen que decir la razón, de las causas, los argumentos, las circunstancias que motivan a que se haga este procedimiento especial, pero jamás dieron una sola causa, una sola razón, un solo argumento, solamente fue votación, votación, votación. Es decir, el imperio del mayoritío mecánico se va a establecer en el Senado de la República. Compañeros, somos políticos, actuemos con racionalidad y saquemos el proceso adelante. Y yo sí le pido, aquí están los tres compañeros coordinadores de los grupos más importantes, de los cuatro, de los grupos más importantes del Senado de la República. Ojalá, Emilio, ojalá, Senador Preciado, Miguel, Senador Manuel, ojalá y pudieran echarse una platicada y se van a dar cuenta que el nudo no es un nudo gordiano, es un nudo que estoy seguro que poniéndole un poquito de aplicación política, es uno de zapatos, lo van a poder deshacer para bien del Senado de la República y para bien de lo que aquí vamos a discutir. Muchas gracias.